¡Hola amiguitos! Aquí está su vaca Lola para enseñarles a multiplicar la tabla del 7 Todos a cantar conmigo porque hoy vamos a jugar Vamos a aprender cantando todos a multiplicar Yo te voy a preguntar para que tú me completes Y cantando aprenderás como es la tabla del 7 7 por 1, 7 por 2, 7 por 3, 7 por 4, 7 por 5, 7 por 6, 7 por 7, 7 por 8, 7 por 9, 7 por 10 Sabiendo la tabla del 7 ¡Qué fácil sale en las puertas! Al cantar multiplicando tan veloz como un pobete Ya te aprendiste cantando como es la tabla del 7 Ya te aprendiste cantando como es la tabla del 7 ¡Y con cantirondas!